Con armas de largo alcance llegaron siete sujetos hasta el hospital Napoleón Dávila Córdoba en el Cantón Chone para asesinar a alias Carasucia quien se encontraba internado en el área UCI luego de haber recibido un ataque a bala en calceta. Cuando dijeron disparo yo los vi con esa arma directa y pasaron para adentro. Todos decidimos refugiarnos en un cuarto oscuro y cerrar todas las puertas con todo atravesado para evitar que rompieran y pudieran entrar y agredirnos. Me quitaron mis pertenencias, me quitaron mi teléfono, no tengo mi teléfono, no sé dónde está, estoy llamando, ya está apagado. En videos que circularon en redes sociales se veía un hombre que trataba de someter a una enfermera junto a otros sujetos en una de las puertas de la casa de salud. Luego el personal del hospital quedó en calidad de rehenes. El personal de enfermería están todas a buen recaudo, pudieron ser rescatadas inmediatamente. Unidades especiales de la Policía Nacional con el apoyo de las Fuerzas Armadas ingresaron al hospital para someter a los delincuentes. Con la neutralización, captura de estas siete personas, seis de ellos de nacionalidad ecuatoriana y un extranjero, todos armados con escopetas, tres escopetas calibre 12, fusil M16 calibre 556 A2 con mira telescópica, ametralladora calibre 556 tipo AK-47, revólveres subfusil. En este hospital se encontraban 120 personas, de ellos 80 son pacientes, 40 personal sanitario. De estos, cinco fueron sometidos como rehenes directos. Porque han existido daños materiales importantes, como también poder darle la atención necesaria y oportuna a cada uno de nuestros pacientes. Los detenidos fueron llevados al UBC de Chone y junto a las evidencias encontradas en su poder serán puestos a órdenes de las autoridades competentes. Desde la provincia de Manaví, informó Marcelo Ruiz, TC Televisión.